El también hijo de la ex azafata Nicole Coste ha alcanzado la mayoría de edad recibiendo el cariño público de su hermana por parte de padre, Jazmín Grace Grimaldi. Parece que no habrá felicitación oficial desde el principado, pero lo que no le ha faltado hoy a Alexandre Grimaldi Coste, el hijo más desconocido del príncipe Alberto de Mónaco, es el cariño y los mensajes públicos de su hermana, Jazmín Grace Grimaldi. El joven cumple este 24 de agosto 18 años, una mayoría de edad que alcanza alejado de su padre, al menos en lo que ha públicamente es posible ver. A diferencia de sus hermanos menores, los mellizos de Alberto y Charlen de Mónaco, Jax y Gabriela, él no tendrá una felicitación pública desde el principado. Alexandre lleva una vida discreta y alejada de los medios de comunicación, por lo que son contadas las ocasiones en las que es posible verle en un evento social, como fue el caso de su asistencia el pasado mes de julio en un evento que tuvo lugar en Cannes y al que acudió junto a su madre, la ex azafata Nicole Coste. Quien sí ha querido darle protagonista al cumpleañero en su día ha sido su hermana mayor Jazmín Grace, de 29 años, fruto de la relación del monegasco con la ex camarera Tamara Rotolo. A través de su cuenta de Instagram ha compartido varias imágenes junto a su hermano menor acompañadas de bonitas palabras. Feliz cumpleaños hermano, te amo, ha publicado la joven muy cariñosa. Con sus felicitaciones y fotografías Jazmín Grace evidencia la cercanía y complicidad existentes entre ellos. Alexandre nació el 24 de agosto de 2003 en París como Eric Alexandre Estefantos O.S.P. Fue su madre la que quiso cambiar su apellido a coste un año después del nacimiento, y no fue hasta el 6 de julio de 2005 cuando el príncipe Alberto confirmó la paternidad del niño. Está muy bien, cuidado, tendrá todo lo que necesita y lo veré con la mayor frecuencia posible, declaró entonces sobre la relación con su hijo. Pero el joven, como hijo ilegítimo, no forma parte de la línea de sucesión al trono monegasco. Lo que sí quiso aclarar el soberano es que recibirá una parte de su herencia privada como hijo reconocido que es. Gracias por ver el video.